A la manera y al compás del sonido llamado... La sombra Vamos a ganar los parejitos, señoras y señores Una cumbia chueca Baila, Morena, escúchale, papi Bailó, no se vea Selin y José Vamos a bailar Para el gol de Italia Llegó la sombra, papi Los junios de la 25 Su pequeño Joan Vamos a bailar Sabroso Todos los pitubos de esa merda Aguartepec Atricio de las Flores El Muerto R1 Hoy presente Sabroso El cuate Todos los colombianos Toda la banda Saban la saca Peche, papi Ajá El cachorro Ya llegaron Ya la noche Baila, Morena Baila, Morena La cuerita La zapata Sabroso Sabroso Inicen Cobarrubio Y compadre Adalú El triste José Romero Desde Atricio de las Flores salimos Saban danzar Campeche Ya llegamos Sabroso Nos recortamos Que se muertos Reúna siempre la gente de Santa Anita Guatepec Atricio de las Flores Siempre Siempre Pa' Mánticos de Samba Sabroso Esa Robe Pero la hermosa Lupita Si contenga ahorita La mamazota Sabrosita de la cumbia Solecito Leti Piña Piña Piti La hermosa Pa' Bosca Somana Para Siempre contigo De corazón Sabroso La hermosa Ani Pelón Yurio De la 25 La chica Cumbia Mera Compuente Giovanni San Miguel La traviesa Yari Publicidad De Sherwin Toda la banda De esa paleta Luis La lina Yesi La hermosa Viener Sabroso La dinastía Medina El padrino El brazo El brazo Lino Yenis Su amor Lobo El medina Su amor Carla La banda La 25 La sombra Ajá Josué Romero Su pequeña Ensen Toda la banda La sombra Manía Papi Todos los pitujotes Allá Narcisco De los Sotti Siempre apoyando a la sombra Papi Y al famoso Y al santa 20-20 Siempre la sombra Papi Los huesos Uno, dos y tres Que papacitas de la cumbia La hermosa Naomi Paloli Sin luz El famoso Cometín Ajá El estoque La sombra Sofi Su pequeño Chucho El cofi Y su padrino Chucho Baila Morena Baila Morena El snot Y el pollo Amor 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 Todos los huertos De la mano El droga Los niños Florebe La hermosa La hermosa La manía Esa noche Mi canal El choque Toda la banda Del ángel Papi Sabroso Santanita Guatepec Pitujo Barrio Del Calvario Perchis Travieso Canelo El ratito Español El chubile Pase Rosita Cherokee Yobas El caimán Mada Muertos Juli El oso Caballo El 18 Pilín El bote El roguen Toda la banda Atlista De los sotis La sombra Del puerto Del R1 Con la banda Con las sombras Sabroso La hermosa Pausa Brotitos De la cumbia Rapita La chica Cumbia El ala La hermosa Soletito Amor 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 El Spunky Amor Amor Siempre Con las sombras Otro Para llave Solo Guajangos Piraña Negros De la chica Para mi banda Pacheca Hasta ahí Namás Damas Y caballeros Un tema rico Sabroso Por supuesto La manera Y al compás Del sonido La sombra Para ustedes Vamos a seguir adelante ¿Qué pasó?